Arpa Maestro Maestro canto calar pa derme la duro y trapeo que aquí las pide a cantar Como estoy acostumbrao sin arrebato ni apuro pues no me encuentro fanao Ya que mi mente me dicta lo que traigo preparao Para esta gran audición que nunca es partísimo pero que llego a la hora Y aquí me tienen parao con el gallo de clarito cantando mas que un carrao Encompañado de mi Dios que siempre tengo a mi lao Como olvidarme de él me siento regocijao por ser parte de mi vida me se sentí emocionao Para soltar esta complaza al músico y al curao con un pita y con respeto y ser muy agrandao Hablando todo un poco pero dejando enlerao que aquí en corazón ya nalo me siento identificao Y vengo a buscar mi parte que siempre lo había sollao Por ser buen competidor lo tengo garantizao Y si mi mente me falla el descanso esta improvisao Porque en alto traputeo a muchos he derrotao Por eso mis adversarios los dejo aterrorizao Cuando me miran llegar todos se quedan callao Pensándome en mis adentro esto se puso aprestao Con este mataco claro que siempre lo he uniformao Con sombrero bortalino el liqui liqui planchao Las aspargatas de cuero para bailar sopateao Representando varina donde estoy nacido y criao Incluso en el extranjero me encuentro ya registrao Como el pijotero de oro me tienen bautizao Aprieto mas que una tuerca en la tarima montao Como el pijotero de oro me tienen bautizao